Un saludo a todos los representantes, a mi representante Karen Manrique del Departamento de Arauca. Vengo de TAME, Cuna de la Libertad. Ya hemos tenido algunas reuniones con el director, mi saludo director Marulanda. Hemos tenido la problemática, dando a conocer la problemática que tenemos en TAME, con el tema de los límites de algunas veredas, especialmente de las 29 veredas que eran del municipio de TAME y con una delimitación de Ligat, aparecen de Arauquita. La gente tiene más, la gran mayoría de estas 29 veredas tienen más cercanía o más sentido de pertenecer a TAME por sus cercanías. Lo que queremos es, de una vez que se defina, hemos hablado con ellos, han venido los presidentes de esas 29 veredas en ocasiones en su representación para que de una vez se defina si son de TAME o son de Arauquita. La gran mayoría han querido ser de TAME, quieren ser. Sería bueno que, como anunciamos en la reunión donde estuvimos con la senadora Isabel Cristina Azuleta, se habló de una mesa técnica que estamos esperando que ojalá se dé. Y sería bueno que se defina de una vez si es octavo municipio que se cree que es un poco difícil o de una vez un límite. ¿Qué veredas quieren ser de Arauquita? ¿Cuáles veredas quieren pertenecer en TAME? Y definir esos límites de una vez, esos de voluntades. Y la gente, los presidentes de junta, quieren, porque ni son de allá, ni son de acá y quieren de esas. Quiero también decirles, estuvimos construyendo el plan de desarrollo municipal, tanto de Arauquita como de TAME y no sabían a qué vamos a hacer. Porque Puerto Jordán pertenece y muchas veredas a TAME en el tema educativo, tema electoral, tema de salud, corresponden a TAME, pero los límites dicen que son de Arauquita. Hay que definir eso y ojalá podamos darle que haya un consenso que digan los presidentes de juntas con quién se quieren quedar y así mismo definimos eso. Eso es un… y también cuando tenemos los proyectos productivos que tiene el Ministerio de Agricultura y otro ministerio en tema de baterías, unidades sanitarias, piden la georreferenciación en esas planillas y hacen la georreferenciación y aparece, si el proyecto es de TAME, aparece que a muchas familias no se les puede ayudar porque aparecen georreferenciados como de Arauquita. Esas son dificultades para poder llegarle a la gente con beneficios y con oportunidades. Entonces, es bueno definir de una vez eso. Tengo que reconocer al IGAC que estamos entre los 660 municipios que van a tener la actualización catastral. Estamos dispuestos, tenemos ya oficina disponible para que a partir de junio, como se ha anunciado, tengamos ya la oficina para el tema de actualización catastral. Lo mismo para el tema que estamos esperando, ya en Arauca se abrió la ventanilla del IGAC y en TAME también tenemos la disponibilidad y toda la voluntad, gracias aquí a nuestra representante que podamos nosotros tener también en TAME la oficina o la ventanilla del IGAC. Muchas cosas sirven demasiado para atender las necesidades de nuestra comunidad. Estos presidentes de juntas, tanto del sector Puerto Jordán como de otras veredas, como en Puerto Rondón y otras necesitan definirse los límites. Agradezco la atención y la oportunidad. Un feliz día.